Es muy importante tener en consideración de que los 8.000 atletas que han venido o que van a venir para los Juegos Panamericanos van a competir por 23 cupos clasificatorios para las Olimpiadas de Tokio 2020. La categoría olímpica implica que los atletas no pueden demorarse más de 45 minutos en llegar a sus destinos y es por ello que con la policía se ha coordinado para la implementación de 21 rutas de transporte desde la Villa de Atletas y desde diferentes puntos hacia los recintos deportivos. Estas 21 rutas van a ser activadas de forma temporal, siendo únicamente la ruta que hemos hecho la prueba el día de hoy la que estará colocada de forma permanente por ser uno de los principales ejes de movilización de los atletas y delegaciones internacionales. Tenemos vías alternas como es la avenida Pedro Miota, Tomás Marzano, la avenida Caminos del Inca, San Luis, aviación, vías que circulan o van paralelas a la Panamericana Sur. Todo conductor que invada el carril segregado se va a hacer acreedor a dos infracciones, por circular por vías restringidas y por no respetar las señales del tránsito o dispositivos de control de tránsito como son los conos, señalización, fluctúan las papeletas entre 300 a 400 soles.